La historia de los circos El circo se remonta a la época de los hipódromos de la Grecia Antigua, cuando para conmemorar el regreso de los guerreros, el pueblo se reunía alrededor de un espectáculo colorido. En la época romana, el circo era un edificio en el que se celebraban carreras de carros y caballos. En El Salvador existen 24 circos, 10 de estos, fundados por la familia Osorto. La atención del público, lo que el público pues lo alojía a uno. Es una vida bonita y triste a la vez, pero se anda luchando y se anda conociendo mucha gente. Somos bien conocidos en todo nivel salvadoreño, en todo lugar los conocen y gracias a Dios la gente apoya bastante el circo. Como uno ha sido artista, va, eso les enseña a uno a sus hijos. Y así es como va el vivero, vaya, que hoy, va, yo, mis hijos aprendieron. Después de mis hijos van los nietos. Y así va la generación. Esta familia lleva más de 50 años en las carpas. Doña María Ángela incursionó en el circo a los 17 años tras conocer a Juan Francisco Cruz, fundador del circo Broadway. De esa unión, nacieron ocho hijos dedicados por completo a esa actividad. María de Jesús fundó hace 20 años el circo Chicos Maravillosos. En este trabajan 24 personas. 15 de estas pertenecen al clan Osorto. En la familia de nosotros hay como de 12 a 13 circos. Todos mis hermanos tienen circos y somos ocho. Ya tengo sobrinos que tienen circos, mi hija que tiene circos, mi otro hijo que tiene circos. Los circos se desplazan de un lugar a otro en la búsqueda de nuevos públicos. Y lograr la subsistencia aún en épocas críticas como el invierno que los obliga a cancelar funciones. La innovación en las presentaciones los lleva a realizar maniobras que ponen en peligro su vida. Se me murió mi hijo. Yo estaba en la actuación trabajando. Y tuve que salir sonriente y aunque por dentro estaba llorando. Tengo un hijo de que se dio tres matadas. Es quebrado de un brazo, de una costilla. Porque él es trapecista. Pero él nunca dejó su rutina. Él siempre siguió. Luego yo saqué mi circo, mi propia carpa. Se llamaba Circo Fantasy. Y al mes de sacar mi circo se me ahogó un niño, mi hijo. Mi hijo murió un lunes. El miércoles yo estaba trabajando. Ya trabajando, haciendo reír a la gente. Aunque tenga uno el luto, pero como así es la vida de uno. La actividad circense es por lo general un trabajo familiar. Donde niños, jóvenes y adultos contribuyen a su crecimiento sin descuidar el estudio. Me siento satisfecha. ¿Sabe por qué? Porque digamos, el niño allá anda a entretenerse. En los ensayos, después de los ensayos van a la escuela. No les queda tiempo de salir a vagar a las calles. Los chicos acá se levantan a las 7 de la mañana y salen como a las 10. Son tres horas de ensayo diario. Solo los domingos descansan. Y lo que se va a hacer en la noche, se ensayan a las tardes y en la noche sale bien. Según estos artistas, la proliferación de la televisión ha contribuido al decaimiento de los circos por la falta de público. La crisis económica también priva de esta forma de entretenimiento y diversión. Ahora ya con la venida del dólar, nos fuimos abajo todos. Mire, ha disminuido el derecho, pero ni para cuando la guerra, ni cuando tuvo este, que hubo guerra aquí entre los mismos, nosotros trabajábamos. Y nos montaba más el dinero. Hace poquito, hace como ocho días, yo vengo de una gira de Honduras. Y sí, le digo, me arrepiento de haberme venido de vuelta para acá, para El Salvador. Si allá teníamos una entrada de mil pesos, aquí la estamos teniendo de 40 dólares. Entonces, se puede decir que el 50%. En nuestro país, los circos carecen de todo apoyo gubernamental y privado. Por el contrario, los impuestos que pagan por el alquiler de los predios, cada año son aumentados por las municipalidades. La verdad, la verdad, nosotros no tenemos apoyo del gobierno, de nada. El único apoyo de nosotros es el público. Si no viene la gente, no comemos con el piso. Al contrario, pensamos seguir luchando y para poner más grande el circo, más bonito y todo eso. Enseñarle a los hijos de uno lo que sabe uno, para que el circo no descaiga. En un mundo donde hay pocos espacios de esparcimiento sano, el circo brinda ilusión, esperanza y sonrisas. En cada presentación, los artistas ponen en juego su ingenio, creatividad y destreza, para que chicos y grandes vivan momentos de alegría. Me ha gustado los payasos y lo que está haciendo un hombre ahí que se dejaba ir con la cuerda. Entonces, aunque es la primera vez que vengo, pero me ha gustado mucho. Yo tenía otra idea, porque hay algunos circos que sí dicen cosas que no son aptas para niños. Entonces, pero este me ha gustado porque no ha salido nada fuera de él, ¿verdad? Entonces sí considero que algunos sí tienen cosas sanas para los niños y vale la pena. Mi familia había venido y yo soy poco para eso, pero me no es bastante sano, me voy a divertir. Entonces, vamos. Y por eso estoy acá. Ellos me dieron que viniera. Bueno, el esfuerzo de nosotros es que el público salga satisfecho, que salga contento, que le ha gustado la función. Porque si salen tristes o algo, uno se siente mal. Pero cuando la función gusta, uno se siente contento, se siente alegre, motivado a seguir actuando. En estas fiestas de agosto, el circo es una opción para gozar en familia y apoyar a estos artistas que día a día se esfuerzan para que usted sea feliz.